Gracias. 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 Hello, good evening, good evening, Marlon. Hello. Good evening, good evening teacher. Hey, Marlon, how are you? 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 I'm fine, thank you. Nice, nice you heard that. So thank you so much for connecting on time. Gracias por conectarse a tiempo. We are going to start the class. Vamos a iniciar la clase. Pero vamos a esperar que se unan los demás en el transcurso de la sesión. Eh, tenemos este día la sesión número 10. Session number 10. Creo que Angélica is coming and also Herson is coming. Así que bienvenidos a una sesión más. Sesión número 10. Espero hayan tenido un excelente día. Es Tuesday, martes y ya estamos a la sesión número 10. Like this. Bueno, ah, today's topics. Tenemos este día un tema que en cierto modo ya lo hemos mencionado, pero vamos a profundizar un poco más. Y este es posesif. Son los, nos vamos a estudiar cómo hacer posesivos para hablar sobre pertenencias posesivas. Ok. Entonces ese es el topic. No sé si ustedes han logrado ya revisar el video correspondiente a la sesión de este día. O si ya incluso han completado sus, los ejercicios. Ya están para esta sesión. Si no, pues no hay ningún problema. Si siempre hay recordatorio. Esta semana estamos trabajando ya con la sesión o section number 4. Y les pido que vayan ahí al día para no irse quedando atrás. Ok. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Bienvenida Angelica. Y también tenemos Harrison ahí. Bueno. Así que me gustaría escucharles. How are you? Are you ready? Listos? I'm ready. Ok. Thank you so much Angelica. And Oscar. Are you ready for today's session? Listo? Ok. Well, no problem. Maybe Oscar is not able to listen to me. Quizás no, 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 no nos logra escuchar. En cuanto a los posesivos, me gustaría preguntarles qué recuerdan de los posesivos. Los posesivos. A ver. Qué recuerdan. Qué recuerdan. Se acuerdan de los primeros, de los primeros temas. Qué decíamos de los sobre los posesivos. Angélica, qué se recuerda. Los posesivos? Qué hemos estudiado sobre posesivos. ¿Se recuerdan los Possessive Adjectives? No. Este día vamos a estudiar Possessive Adjectives y vamos a estudiar también Possessive Pronouns. Dos clases de contenidos. Vamos a ver, ¿qué se recuerdan de los Possessive Adjectives? Possessive Adjectives. ¿Cuál es un ejemplo de un Possessive Adjective? ¿Qué recuerdo? No. Herson is here. Bienvenido, Herson. Bienvenido. Gracias. No se recuerdan los Possessive Adjectives. Bueno, vamos a recordar. Ajá, dígame, adelante. Son los de My, Your, All. Eso, ¿verdad? Exacto, correcto. They, her, I, it's... Bien, veo que se recuerda de los Adjectives. That's really good. Y vamos a revisar, miren. Vamos a aprender este día. How to use Possessive Adjectives in order to describe belonging? ¿Ok? ¿Cómo? Para poder describir pertenencia de cosas. ¿Ok? In order to describe belonging of things. Entonces, como Herson bien lo decía, vamos a... Le voy a mostrar este cuadrito, un cuadrito de que es muy probable de que, wow, too much information, demasiada información, pero vamos a ir desglosando poco a poco. ¿Ok? En primer lugar, este, lo que Herson muy bien decía, ustedes y yo hemos estudiado, estudiamos hace un par de clases, todos estos. Miren, los primeros que aparecen aquí. Estos se conocen como el nombre más común es Possessive Adjectives, que son adjetivos posesivos. Ellos describen en sí pertenencia. ¿Ok? Veamos, recordamos cómo los leemos. Quizás sea demasiado fácil. Marlon nos ayuda a leer los Adjectives así en orden. Comencemos aquí. Y terminamos aquí. En there. Leamos los hacia abajo. My, your, his, your, his, or, their. Muy bien, muy bien. My, muy bien. Your, ese vamos a decir your, or, your. No vamos a decir your, es your, your, más anillo de O. His, her, 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 it's our, and their. Muy bien. Exacto. Thank you so much. Y vamos a recordar un poquito de cuál era la forma en que se utilizaba. Por ejemplo, el my, si le agregáramos un subject, el subject de my, como bien nos dijo el compañero, es I. ¿Cuál es el subject de you? De your, perdón, ya les dije la respuesta. Your, ¿verdad? You es your. ¿Ok? ¿Cuál es el subject de his? His. A ver, ¿cuál es el subject? El sujeto de... He. 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 Muy bien. He. Muy bien. El subject de her es... She. She. Muy bien. She. Muy bien. Ok, luego tenemos it, que es it. No, el payaso. It is, ese es el subject. Our es we. We. Muy bien. Y el último que es... ¿Cuál sería el último? Me. Muy bien. Thank you so much. ¿Por qué he escrito estas palabras o estos subjects? Yo porque son nuestras referencias. Son en sí, cada subject tiene su posesivo. I, my. You, your. He, his. She, her, it, its. We are and they, they are. Este día vamos a agregar un poquito más. Vamos a hablar de los posesive pronouns. Y ellos también van en la misma secuencia, en el mismo orden. Para el subject, I, como ustedes lo tienen aquí, el posesivo, el pronombre posesivo es mine. Para el, el subject, you, es yours. Para el subject, he, es el mismo. His. Para el subject, she, es hers, como está aquí. Y luego, este, no es nada común utilizar its. La verdad que no, no, se evita utilizar, por eso aquí no se lo menciona. Es bien, bien raro que se vaya a utilizar. Se evita utilizar. Y luego, we, ours. Y luego, they're, theirs. others. ahora, creo que lo importante de esto es, aparte de conocerlo, es saber cómo lo vamos a utilizar. ¿Ok? En esta clase hay cinco personas, veo que se ha agregado Luis, Oscar, ojalá nos estén escuchando. Este, y vamos a dialogar cómo lo utilizamos. Con ustedes tener la oportunidad de ver ese cuadrito, no sé si a alguien le gustaría comentarnos en cómo, cuál es la diferencia. What's the difference? ¿Qué notas de diferente? ¿Será que hay un cambio en cómo se utilizan? No sé, sería el plural, no? Plural, ok. Me gusta esa perspectiva. Esto no, sí, sí, en cierta manera se utiliza plural o singular y eso va sujeto al verbo to be, podría ser is or are, pero fíjense que en esta, en ese escenario va un poquito más allá de plural o singular. Vamos a hablar más que todo de la estructura que se utiliza. ¿Ok? La estructura en cómo se va a utilizar. Por ejemplo, tenemos aquí, miren este, ¿cómo leemos esta palabra? Book. ¿Qué significa libro? ¿Verdad? Es un object, un objeto. Miren la otra. Umbrella. Esto es una, un paraguas. Jacket, otro objeto. y tenemos car, y si quieres hacerse de forma de pregunta, o si no, tenemos clothes, que es ropa, y luego tenemos party, luego tenemos house. Todos estos que acabo de subrayar o hacer una especie de círculo o cuadrado, rectángulo, son objetos. Justamente antes de eso aparecen nuestros poses adjectives. miren, my book, your umbrella, his jacket, her car, its clothes, our party, their house. Ahora veamos, pero el otro lado, veamos los poses y pronouns. La secuencia es, en esta ocasión, va a ir al revés, y vamos a auxiliarnos del verbo to be, para que esto sea más comprensible. Primero tenemos el objeto, como es, como decía Gerson, en este caso es singular, ponemos is, y luego tenemos nuestro poses pronoun, the book is mine, es decir, este libro es mío, en la otra es, this is my book, este es mi libro, ok, la estructura cambia, en la, en la posesión solo vamos a especificar primero objeto y luego va a ir el pronoun, en el adjective primero es el adjective y luego es el objeto, de esa manera, en el posesión algunas veces vamos a, no es necesario, si ya sabemos de qué estamos hablando o es obvio, no vamos a mencionar el objeto, por ejemplo, is this yours, is this yours, es tuyo, is this yours, teléfono, is this yours, verdad, is this yours, el bottle of water, it is yours, sí, entonces con ya sabemos que a qué nos referimos, esa es la, la diferencia, esa es la estructura, verdad, primero va una cosa, si va primero el adjective y luego viene, vamos a agregar un noun, que es el objeto, en el otro es lo contrario, para más o menos ir entrando en sintonía, a ver si se comprende el tema, primeramente les voy a pedir que me creen una oración con en donde primero van a poner el adjetivo y luego va a ir el objeto, las pueden compartir en el chat o las pueden, o pueden abrir su micrófono y también las dicen de forma verbal. y luego van a poner en el tal y luego van a poner el tema de last y luego van a erode Ok, tengo el primer, tengo dos ejemplos, lo que agrego Luis, uno, this is my book bag, Ok, Angelica, primero es el adjective, luego es el book bag, ¿verdad? El bolso de los libros, this is my Lamborghini, ok, interesting Luis, ¿verdad? Primero es el adjective, luego el object o el noun, muy bien, los demás, pero sus ejemplos. Herson, estoy esperando su ejemplo, ok, ok, muy bien, muy bien, veamos, tenemos el de Herson. No, de Marlon, Marlon Castro, this is my shoes, en ese caso vamos a tener que quitar es y vamos a agregar el plural, se recuerda, these are my shoes, porque son más de uno, these are my shoes. Herson, this is my pants, ese está bien, muy bien, y luego como lo hizo Luis, these are your headphones, excelente. Ok, me parece muy bien, vamos a esperar a que se corrija el del shoes, vamos a agregarle, Marlon, el plural. ¿Cómo huele el plural de these? ¿Se recuerda? Ajá, en vez de te, la pronunciación es similar, pero la lectura, exactamente Luis, these, these are my shoes. Muy bien, ahora pensemos que el reto viene ahora en la parte de los pronouns, ok, como ponemos nosotros los pronouns, ok. Pensemos en un ejemplo, ok, pueden abrir su micrófono y lo pueden decir también. This is my ball, Oscar, está bien, o sea, es mi pelota, este es mí, this is my ball, ok. Ahora pensemos en los pronouns, how can we use them, como los usamos? This is my ball, ok. This is my ball, excelente Marlon, excelente, this is my ball, this ball is my ball, muy bien, nice, excellent, tenemos el de Oscar, el de Marlon, this ball is my ball, it is my ball, y si, verdad, ustedes lo hacen ver, y si, fácil, ok, interesting, ok, alguien que no haya mandado, que mande, les doy un minutito más, todos, quiero leer sus ejemplos. Y esa que yo mandé, está bien. This bicycle is my ball, of course, exacto, por supuesto que está bien, this, the notebook is theirs, también está bien, ok. ¿Tienen alguna otra por ahí que les gustaría compartir? ¿Alguna duda sobre la estructura de cómo vamos a ir a mostrar nuestros ejemplos? Vaya, voy a hacer lo siguiente, les voy a, voy a pasar a la otra slide, que siempre está conectado con este tema, es connected, ok. Veamos, miren. Ahora, les muestro solo possessive adjectives, y aquí les estoy dando una idea de lo que ya hablamos. I, my, you, your, no digamos your, porque your es la contraction de you are, ¿verdad que es? Vamos a decir your. Luis, the notebook is theirs, bueno, ya lo habíamos leído, creo. Luego, he, his, she, her, it is, it is, it's, y luego we are, and you, your. Sé por qué aparece you otra vez, porque viene siendo you de ustedes, they, ellos, they are, ok. Y luego tenemos el noun. Cuando tenemos el noun, eso va después, ¿verdad? Lo que ustedes me estaban compartiendo. Eso hay que grabárselo, hay que decirlo, sí lo vamos a utilizar. Ahora, veamos la otra parte, la parte complementaria. Entonces, y esto es, miren, vamos a ver, lo que ustedes ya más o menos me compartieron. Aquí está, perdón, aquí están los procesos de pronouns. Si ustedes gustan, pueden hacerse un cuadrito en su libreta de notas, y van escribiendo ahí, ¿verdad? Así, para tenerlos anotados, les voy a dar unos minutitos para que hayan en el cuadrito, quizás de tres columnas, y lo hacen de un solo, ok, para hacerlo practicando. Yo sé que lo tienen digital, pero también es bueno hacerlo físico para que practiquen también escribiendo. Les doy dos minutos o tres minutos, creo que es necesario. Vamos. 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 Si termina o ya lo tenía hecho, pues excelente, ¿verdad? Si no, es necesario hacerle el cuadrito, ¿ok? Voy a dar un minutito más. Porque se repite el you. El you en ese cuadrito, muy buena pregunta. El you en ese caso se repite porque para hacer énfasis en que para decir ustedes es también el mismo you. Es decir, que you desempeña doble función. Tú, usted, el buen salvadoreño, vos, ustedes. ¿Verdad? Por eso es plural. En algunas ocasiones el you lo hacen, este, o perdón, para especificar a ustedes, le voy a mandar en ese momento el chat. ¿Cómo un American, un American, un estadounidense lo diría, o alguien que habla el inglés? Entonces, para especificar, en vez de decir you, refiriéndose a ustedes, podría ser you guys, you all, esos son los más comunes. O you all, lo hacen como una contraction. Yo, yo, la verdad que solo las dos anteriores me parecen como más comunes. Pero solo decir you se refiere a ustedes. Por ejemplo, si yo lo veo y les digo how are you. No le estoy diciendo directamente a Angélica, how are you, ese you es para, ¿cómo están ustedes? Entonces, you en ese caso lo ponen dos veces por esa razón. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Ya no vamos a mostrar nada. Y usted va a cerrar su libreta de nota y va a ver la pantalla nada más. Yo voy a decir el subject, usted me va a decir el possessive pronouns y me va a decir también el adjectives. ¿Ok? Sí. No veamos el, aquí lo estoy viendo, no vean este, solo Oscar y Luis, no les puedo ver. No vean su libreta de apuntes. ¿Ok? Comenzamos. Marlo. We. Out. Y el possessive pronouns. ¿Cuál es el possessive pronouns de we? Bien, que se escuche un poquito la S. Ahora es Angélica, una fácil para usted. Sí. 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 Bien, pues así pronouns, los dos. Sí. Muy bien. Muy bien, Hirst. Ok, Hirston, you. You. y yours 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 muy bien veamos louis el más fácil louis hay y muy bien muy bien oscar está ahí conectado oscar el day day que oscar nos dejó colgados por ahí bueno day day en dayers dayers verdad muy bien y creo que vamos bien con esta parte voy a este mostrarles así estamos hay que aprendérselos y este aquí son unos ejemplos veamos vamos a leerlos angélica angelica lea el primero y leer el hay exifia lea también él este posee si prana vamos this is my book this is book sorry this book is mine book is mine muy bien good marlon number two these are your pens these pens are yours excellent these are your pens these pens are yours muy bien uh her song this is hard this is hard this hard is his muy bien y louis el no de la última el último ejemplo muy bien yo creo ahora ustedes me van a crear este me gustaría más que todo quizá preguntarles estamos claros en por qué a veces decimos this leo a veces decimos this viene luego le damos is le le damos a esa estructura estamos claros con eso el dice dimos que era plural o singular depende de dis con formulación larga dis plural es singular y el que le acompaña es es y el otro largo es ar ok entonces así funciona esta estructura que preguntas tienen qué preguntas tienen hasta el momento si estamos estamos claros en cómo funciona esto yo quizás no entendido muy bien lo de donde se utiliza lo de mi my yours lo 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 segundo este los segundos verdad ok para para hacer un poquito más énfasis en esto en lo que son los apóstoles pronunciados en realidad el significado bienes viene a ser el mismo verdad sin embargo es como el la estructura que vamos a utilizar clase es diferente en la primera ponemos el adjetivo my y luego el objeto el sustantivo en la segunda la estructura cambia primero ponemos el objeto le ponemos el verbo to be correspondiente y luego va el el poses y pronos si se fija en el primero 10 is my book primero mine y luego escribimos book aquí es decir que primero va el adjetivo y luego le vamos a poner book my book en cambio la misma idea en la segunda 10 book is my al revés este libro es mío el otro es este es mi libro entonces la estructura es cuestión de estructura al momento vamos a dejarlo hasta ahí que es cuestión de estructura como lo vamos a presentar porque a veces utilizamos los los procesos y pronos en muchas ocasiones no necesitamos mencionar el objeto verdad por ejemplo usted está preguntando de quién es esta de quién es este celular y se dice es mine es mine es mío es mine no usamos el main sino el main main es de ella it's hers es nuestro is ours it's ours entonces nuestro es de ella es de él entonces allí donde hacemos el uso de los telos de los pronombres porque vienen de los poses y pronos los pronombres por decirlo porque vienen a sustituir a ese dueño a esa persona ok este y tenemos un tema adicional siempre de positivos pero antes de verlo que esos son los poses y pronos quiero que ustedes me den más ejemplos de esta estructura ejerción tómese unos dos minutos igual al igual que todos y pensemos en uno ejemplo adicional donde ustedes muestran el adjetivo y luego el poses y pronos con la misma idea escribamos uno sé que hicieron algunos pero no sabe más seguir practicando uno y uno una vez más me gusta una consulta una consulta por qué en la cuarta este dice gira y una posición pronos dice giros número cuatro disarger es la misma la misma estructura recuerde que es el poses y pide sí de sí y luego el hers ese aquí es el poses y pronos de sí es la es el cuadrito que les mostraba que el el pronombre es de esta manera es lo único quizás lo confuso aquí de hacer porque entonces gis tenemos otra vez gis aquí quizá pueda pensar usted sin embargo es porque en el caso de y el poses y prono con el poses y adjetivo es la misma escritura son igualitos los dos pero eso no sucede con los demás veamos el último her hers veamos el anterior y or yours my mind entonces solamente en el caso de y que es el mismo es el mismo verdad pero nosotros y cambia es por eso que usted ve que de repente aparece her y luego hers pero si es diferente estructura primero en el adjetivo aparece her y globes y en el otro 10 globes are hers porque dijimos que el pronombre va al final antes va del objeto no sé si logra se logra aclarar la duda o quedó un poquito más confuso o hacemos un otro un par de ejemplos más voy a poner una aquí mire a 10 y es a class this is our online class esta es nuestra clase en línea como la pondríamos esta usando un posesif pronoms que me ayuda a ver que me ayuda aquí dice esta nuestra clase en línea como es como usamos un pronoms this online class is ours muy bien excelente muy bien lo que yo no entiendo lo que yo no entiendo por qué lleva la s al final este la s lleva al final porque así es el pronombre es decir como que como es así ese es esa es la estructura así así este vamos a encontrar siempre ese posesivo ese pronombre posesivo es como que digamos este por qué yo por qué mi nombre termina con o verdad es que así es armando no decir el ese es el nombre del pronombre posesivo para si esa s es parte del del nombre del pronombre parte del nombre de ese pronombre posesivo si entonces aquí no es una regla que le puse una ese porque se me ocurrió si no es porque así es el nombre ya entonces como que le diera a gerson gerson porque es su apellido determina con z verdad porque así es el apellido de él entonces ese es el pronombre que esté en algún momento quizás ustedes van vamos a estudiar la parte de reglas que algunos van a y le agregamos ese pero porque eso sucede pero en el caso de esto que estamos hablando no eso así es el nombre así es ok este y quiero ver si gustan me manda un ejemplo cada de cada uno con el adjetivo posesivo y el pronombre posesivo y luego vemos el tema que está pendiente de los pronombres de los nombres este posesivos también que nos hace falta les doy unos dos minutos me manda uno y uno y luego discutimos sobre el otro tema lo pueden mandar al chat o lo pueden nada más abrir su micrófono levanta su mano y los lee los dos se pueden hacer la sleza y lo pueden mandar al chat o no y luego voy a borrar algo así para ver si this is my card this phone is his, eso es el teléfono del C, está bien, suele corregir el my, porque lo escribió May, a phone también le falta la H, these are her boots, these boots are hers, está bien Marlo, this tamal is my, this is my tamal, ok, this is my cell phone, this cell phone is mine, la verdad que está súper bien, todo está muy bien, este creo que estamos, hemos agarrado la idea de esto, si alguno ya tenía un conocimiento, eso ha ayudado también, y pues que bueno, me gustaría que hablemos del otro tema que tenemos para esta sesión, y siempre va en la misma línea, vamos a hablar de nombres posesivos, ¿Qué saben ustedes de la, de los nombres posesivos? Alguien que conozca un poquito de nombres posesivos, cómo funciona eso, puede compartirnos, sin miedo, tenemos this card, esto, miren lo voy a mostrar, poses, nouns, los nombres posesivos, eso también aparece en el ejemplo, el ejemplo de los videos que se les muestran chicos, ustedes los pueden ver también ahí, este se les explica, hasta la pronunciación cambia, es cierto, ya lo vamos, ya lo vamos a hablar, tenemos tiempo ahorita para discutir ese tema, me parece un tema muy interesante, y lo hace, lo hace bien simple, debido a que es en su momento, vamos a utilizarlo, y bastante, ¿Qué sabemos de los poses, nouns? ¿Alguien ha escuchado anteriormente ese tema? Ok, no hay problema, hablar de los poses, nouns, significa que vamos a hacer a los nombres, los vamos a hacer posesivos, es decir, que su nombre y el mío pueden ser posesivos, los podemos hacer posesivos, el nombre puede ser un nombre plural, puede ser un nombre singular, puede ser un nombre propio, un nombre común, cuando digo plural, más de una, singular, solamente uno, propio, un nombre propio, nombre de personas, lugares, comunes pueden ser nombres, este, donde se destacan más de una, de uno, este, vamos a decir, más de uno dejeto, o más de algún ser, o lo que sea, dentro de una especie, por ejemplo, este, los perros, es un nombre común, no decimos cual perro es, o los niños, o un montón de niños, son nombres comunes, entonces, este, de la misma especie, ahora, ¿Cómo hacemos un nombre posesivo? Ese es el reto, es la pregunta, y para ello, vamos a hacer uso, clase, de la siguiente estructura, la estructura, es bien sencilla, la verdad, que no tiene nada, de complejidad esto, vamos a hacer uso, de esta apóstrofe, miren, una apóstrofe, y luego, le vamos a poner, una letra S, me quedó feita, la vamos a ver hacer, estamos usando mejor, la apóstrofe, le decía, apóstrofe, plus letter S, ahí está, ahí la acabo de escribir, eso, es todo, o sea, que yo, agregando, agregándole, a, una apóstrofe, y una S, a un nombre, lo voy a hacer posesivo, ¿Cómo así? Si yo digo, Angelica, Angelica, voy a escribirlo aquí, Angelica, es el nombre, de la compañera, Angelica, Angelica, Angel, es una Angelica, y luego, le voy a poner la apóstrofe, Angelica, ya se me hizo posesivo, lo que voy a agregar, después de eso, va a ser un objeto, que pertenece a Angelica, si yo digo, Angelica's car, estoy diciendo, que es el carro de, Angélica, si digo, Luis, 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 Luis es, Luis es, bike, estoy diciendo, que es la bicicleta, de Luis, el objeto, que le pongo, después de esa, de la letra, la apóstrofe, y la S, ese objeto, pertenece a la persona, mucho cuidado, y presteme atención, a esto, no vayamos a confundir, esa apóstrofe, y ese, con el verbo, to be is, pero, ¿cómo distingo eso? teacher, pues bien fácil, les voy a explicar, si nosotros ponemos, si yo digo lo siguiente, Angelica, Angelica, Angelica's, Angelica's, a great student, y digo, ¿qué estaré diciendo ahí? No voy a decir que, lo lógico me dice, que Angelica es un estudiante, great, ahí ustedes traduzcan, ¿verdad? great, eso es posible, ese, esa apóstrofe, con esa S, me está haciendo referencia, a lo siguiente, Angelica, 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 is, a great student, ¿ok? entonces, si yo digo lo siguiente, Angelica, Angelica, y le pongo la pósfera S, y luego aquí, aquí escribo, este, ¿qué? vamos a poner un objeto, un objeto, celular, cell phone, la lógica, y el contexto, me dice, que ahí no, no estoy diciendo, Angelica es celular, ¿verdad? porque, entonces, cuando yo veo, Angelica's phone, porque lo que sí, es un objeto, lógicamente, no estoy diciendo, Angelica es celular, porque no tendría sentido, entonces, ahí en ese momento, clase, vamos a prestarle atención, el contexto, le va a ayudar a determinar, si lo que estoy diciendo, es posesivo, o es el verbo to be, sigamos otros, otro ejemplo, si digo, Harrison, 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 que, a computer, ahí no digo, que Harrison es computadora, y estoy diciendo, que Harrison, la computadora, de Harrison, entonces, vamos a, esa es la parte, que quiero explicar, para que no se vayan, confundir, que eso es el verbo to be, el verbo to be is, va a ser determinado, por, el contexto, que se está utilizando, ok, no vamos a salir ahí, que todo, vamos a hacer, que es, ese es posesivo, o es verbo to be is, porque se hace esa abreviación, ahora, el ejemplo, que te lo siempre, que tenemos aquí, si decimos, the cars from seat, ¿qué querrá decir? The cars from seat, ¿qué significa eso? front seat, es la, el asiento delantero, ¿qué sería, the cars from seat? El, el asiento del carro, el asiento delantero del carro, muy bien, baby's shoes, ¿qué sería eso? los zapatos del bebé, zapatos, ajá, de los bebés, muy bien, owls, eyes, ¿qué sería, owls, eyes? los ojos del búho, muy bien, los ojos de los búhos, porque son owls, muy bien, ahí está la idea, the teachers, the English teacher's method, is very effective, ¿qué será, qué será esto? El método, miren, es, el método, del teacher, es efectivo, el método, pertenece, aquí, si decimos, esta parte, el método, ¿de quién? del teacher, que pertenece, ups, ya adelantó esto, pertenece, pertenece al teacher, ok, algo más que quiero destacar aquí, ya lo vamos a hablar, este, entonces podemos pensar de la siguiente manera, clase, podemos decir nosotros, que cuando hablamos de possessive, vamos a, en primer lugar, tener el propietario, el owner, owner, ponemos el owner, quien sea el propietario, owner, le ponemos una apóstrofe, apostrofe, es, y luego le ponemos lo que le pertenece, a ese owner, a ese propietario, él es dueño de lo que sigue, del objeto, un punto más, que quiero comentarles, es, si ustedes se fijaron, lo que pasó, en el caso de babies, y lo que pasó, en el caso de owls, que no tan de diferente, entre cars, babies, and owls, en cuanto a la S, que ven de diferente, está antes del apóstrofe, exactamente, exactamente, muy buena, muy buen ojo, exacto, por qué pasó eso, en el, la explicación es bien sencilla, cuando el, el sustantivo sea plural, ya no necesitamos ponerle otra S, la dejamos al final apóstrofe, y cuando el sustantivo es singular, le ponemos la apóstrofe, y luego la S, eso es importante, que lo, que lo, en cuestión de escritura, ok, cuando el sustantivo es plural, la S, va al final, con el singular, va antes, porque el plural, ya tiene una S, no le vamos a poner dos S, entonces, eso es clave, ok, antes de pasar al otro punto, me gustaría que me compartieran sus ejemplos, y si posible, usen el ejemplo en una oración, como de esos cuatro que les acabo de proporcionar, piensen en usted, en su amigo, en su amiga, en lo que está cerca, le dan una oración, una pertenencia a esa persona, Angélica's Glasses, ok, podemos agregar un poquito más, Marlo, que diría de los, de los, de los, este, lentes de Angélica, ok, como diríamos, los, los, los lentes de Angélica, son, son bien chivos, son muy útiles, how do you say that? Angélica's Glasses are cute, ok, a los, Gerson's Shirts, muy bien, la camisa de Gerson es celeste, sería, Gerson's Shirt is yellow, celeste, light blue, Gerson's Shirt is light blue, muy bien, como diría, el nombre de mi mejor amigo, es, digamos, o el nombre de mi mejor amiga, es Angélica, ¿cómo diríamos eso? Marlo's cap is blue, ¿cómo dirían el nombre de mi mejor amigo, o amiga, es Angélica, o Gerson, ¿cómo diríamos eso? El nombre de mi mejor amigo es, fulano de tal, ¿cómo diríamos eso? no, el nombre de mi mejor amigo, es Angélica, pero por favor, my best friends hay falta algo exactamente my best friends name es de lo importantísimo que es decir el nombre de mi mejor amigo es my best friends si no supiéramos utilizar esa apóstrofe y es utilizando los adjetivos sería un gran rollo mire como diríamos más este como diríamos el nombre de mi mejor amigo es sin utilizar la apóstrofe y la s a ver ahí donde viene la parte un poquito complicada cuando no no conocemos el tema de los de los nombres posesivos es más fácil decir un nombre posesivo a estar diciendo todos los adjetivos posesivos porque a mí se me ocurre que si yo no supiera el nombre de posesivo para decir my best friends name is a marlon o gerson tendría que decir the name of my best friend es miren qué largo sale sale un poquito complicado the name of my best friend is si no sabríamos utilizar el apóstrofe y posee en posesión the name of my best friend is y si está bien escrito sin embargo como yo ya sé que puedo hacer el nombre posesivo al que le pertenece digo my best friend name is y de hecho así lo diría en americano es de esta manera el nombre de la hija de mi papá es como diríamos en inglés es el nombre de la hija de mi papá es el nombre de la de la mamá de mi esposa es pensemos así pensemos un poquito primero traduzcamos el nombre de la hija de mi papá el nombre de la hija de mi papá a ver quién me lo manda primero quien acerda yo no quiero que me use mi papá en ese caso me gusta como lo mando pero yo no quiero que me use en ese momento ningún adjetivo posesivo no quiero que use me en ese caso O por lo menos no usemos Fíjense que me gusta la verdad La construcción, pero no quiero que Comencemos con The name of The name of my ¿Cómo diría? ¿Cómo quitamos The name of my Angélica? Nos quedan poquitos minutos A ver El nombre de la hija de mi papá Aquí vamos Comencemos con My Porque es necesario Mi papá Pero luego las demás Utilicemos posesivo Possessive nouns Tenemos dos possessive nouns Aquí La hija de mi papá Y el nombre de la hija Dos possessive nouns ¿Cómo sería? La verdad es que Angélica Hizo un movimiento muy inteligente Como lo mandó Pero pensemos en Que no queremos The name of Es que ese of Es lo que quiero que evitemos No porque esté malo Sino porque quiero que se acostumbran A utilizar Ah Allí va llegando bien cerca Ya Usé May al principio May Porque May lo va a necesitar Porque es mi papá Pero los otros dos possessivos Utilice Ahí le falta un detallito Yo ya lo tengo listo aquí A ver A ver ¿Quién se anima? ¿Quién ya lo encontró? ¿Quién ya lo encontró? ¿Quién ya lo encontró? Está bien cerca Angélica Los demás no se están tratando De hacerlo Ya lo tienen Voy a dejar de compartir Quiero verles a todos Nosotros la vemos aquí Ya No sé A ver Solo tenemos Tres minutitos ¿Cómo se dice eso en inglés? May El hombre La hija y papá Lo que pasa es que tenemos que darnos el espacio A pensar en esta ocasión Donde vamos a utilizar Dos possessivos Dos nombres possessivos Y ese es lo que Ese es el reto ¿Ok? A ver Este va llegando bien cerca Ese es lo que acaba de mandar Pero ahí falta un detallito Nada más My dad ¿Qué faltaría? ¿Qué faltará ahí? ¿Qué detallito les hace falta? ¿No? Marlon Marlon No A saber Chino Este volado No Me tenés chino Ya lo va Lo que pasa es que tenemos Dos possessivos Dos possessivos Y eso es lo que quiero que piensen Cómo lo vamos a ¿Cómo diríamos El nombre de la hija Nada más? ¿Cómo diríamos eso? ¿Cómo diríamos eso? El nombre Si no fuese Que la hija Pertenece al papá También Entonces necesitaríamos Poner un detallito ahí Para que sea el nombre Sea de la hija Entonces ¿Qué le vamos a poner? Ya casi terminamos No le quiero que No quiero que les quede tarea Un detallito hace falta ahí Trate Trate Pensemos Think about it Ya Angélica lo dejado Pero 95% Cocinado ya My dad's daughter Or my father's daughter El reto que les he puesto Es porque estamos Usar doble Posesivo Exactamente Ahí está Esa es la respuesta My dad's daughter Ok Y mañana hablaremos un poquito De cómo varía la pronunciación Si es Z o es S Pero en general Pues ahí va la idea Les felicito a todos Por su atención Gracias por estar a tiempo Conectados Take care And see you tomorrow No se frustren Estamos comenzando Don't Don't worry Ok Bye bye Goodbye Bye bye Good night Good night Está difícil Bye bye